Buen comienzo de semana, familiares y amigos de las 51 personas que murieron en esta tragedia hace 14 meses, van a estar a partir de las 8 y media de la mañana realizando aquí un homenaje como lo hacen habitualmente, pero además van a estar dándole lectura al desarrollo de la causa. Van a estar informando a todo aquel pasajero que baje de las distintas formaciones cuál es el estado de esta causa y durante este encuentro los trabajadores de aquí de la estación, los ferroviarios van a entregar también un presente a los familiares que ya comenzaron a llegar, está por allí lo veo al papá de Lucas Menguini Rey, también está la mamá, hay algunos de las caras quizás más conocidas de los familiares o los más expuestos, los que habitualmente dan entrevistas y se prestan para dar sus testimonios. Bueno, ese grupito ya está aquí, ya ha llegado bien temprano y van a permanecer durante toda la mañana porque también van a estar estampando remeras en forma gratuita y van a repartir parches con el logotipo de lucha con la palabra justicia. Esto va a ser en el hall de la terminal y van a estar hasta las 12 del mediodía.